¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y me tenemos hasta el combate número uno! ¡Frigoooo! ¡Adri! ¿Qué tal estás, compañero? Ahora que lo acabo de ver, mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Ay, exaltaria! ¡Frigo, cuánto tiempo! ¿Cómo te vas, loque, loco? Mal. Tremendamente. ¿Cómo te vas, loque, loco? ¿Cómo? Tremendamente mal. ¿Y a ti? Por lo que veo, bien. A ver, bueno, a ver. Yo tengo siete vidas. Yo tengo ocho. O sea, tampoco... Hostia, ocho vidas. Madre mía. Frigo con ocho vidas. Frigo de normal, el episodio 10, lleva quince vidas. Empieza con diez, llevaría quince. O sea, espectacular. Hostia, un espinara con timpole, un pidgeotto... ¿Qué equipazo de frigo? Te has dado cuenta, ¿eh? Hostia, me acuerdo de dar cuenta si es espinara, que es MVP. Es la suerte que tengo. Hostia, hostia. ¿Y cuántas medidas tienes? Dos. Porque he leído que vas bastante lento, ¿eh? Voy, voy, lento. Pero ahora ya, a partir de ahora que he vuelto de las vacaciones, ya... Va rapidito, ¿no? Ahora va rapidito cuando vas a perder uno a cero porque te voy a reventar, que lo sé... No, realmente es bueno. La verdad, yo espero hacer lo mejor de mí mismo, bueno... La liga son varios partidos. Esta altaria me da miedo, ¿eh? ¿Eh, sí? Sí, bueno, no. La liga son cinco partidos porque serán cinco partidos, ¿no? Serán... Confío en que podemos hacer algo grande. Hay que ir partido a partido y... Pues nada, confío en mi equipo. Bueno, Frigo, venga ya, mucha suerte y que te den por el culo, ¿eh? Muy bien, igual... ¿Te parece correcto? Me parece mejor que correcto. Venga, Frigo. Anda, que te jodan. Anda, que te jodan. A ver, es obvio que no puedo ganar esto de ninguna manera. ¿Lo voy a intentar? Sí. Es obvio que no puedo ganar. También. Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que, a ver... Tiene un himno... Un chestnut... Tiene... Es que, a ver... ¿Qué...? Es que hay, por ejemplo, Magneton, por ejemplo. ¿Qué le puedo hacer? Tengo triple patada con alguno. ¿Con quién tenía yo triple patada? ¿Con quién tenía yo triple patada? Que es una mierda de ataque, pero... ¿Con alguien tenía yo triple patada? ¿Con quién tenía...? Aquí, con Frigo. Vale. Tierra, no tengo nada. Probopar... Es que... Es que esto es desagradable hasta verlo. Es desagradable hasta verlo. Eh, Leopro. Vale. Vale. Venga, venga, va. Venga. Le he sacado contra un Pokémon de tipo roca. Le he sacado con un Pokémon de tipo roca. Claro que yo no tengo nada contra un Pokémon de tipo roca. Nada. No tengo ni las gracias. Bueno, sí, pero... A ver, puedo sacar aquí, pero... Me como los mocos. Es que no puedo hacer nada, tío. Vale. Que tiene Toxic Spines. Es que me cago en la vida que le parió. Me cago en la vida que le parió. ¡Hala! ¡Venga! Pero si es que lo tiene todo ese bicho. ¡Lo tiene todo ese bicho! O sea, tiene las espinas y las rocas. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, muy bien! No me parece muy bien. Me parece estupendo. Suena factible cuando yo tengo un puñetero Spinarak en el equipo. O un Timpole que no va a evolucionar. O Leopro, que es mi mejor Pokémon. Que eso no lo sabe. Que tenía miedo a Altaria, pero mi mejor Pokémon es este. Este. Que está la cámara del roberto. Himno. Panecillo se llama. Se llama Panecillo. Súper efectivo y le quito eso. ¡Qué bien! Vale, a lo mejor cambia ahora. O a lo mejor no. Vale. Edgar. Vale. Desgajamos el ataque especial. Voy a ir con Leopro a saco. O sea, viendo lo que tengo ahí debajo. O sea, me... Bueno, ahí debajo. Me va a envenenar y me va... Y me va a hacer daño cada vez que cambie yo algo. Y paso de hacerlo. Paso bastante de hacer eso. Lo que pasa es que, claro, yo puedo sacar aquí ahora mismo. Bájale el ataque especial, hombre. Nada, nada. Venga, Kenny. Ah, la roca me la da. Muy bien. Muy bien, estupendo. No sabía que podía hacer eso. Confiar... Es que... Da igual. Es que da igual. Si es que este combate lo veía perdido desde el principio. No estoy concentrado. Tengo que concentrarme. Tengo que concentrarme. Ahí está. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Magneton fuera! Porque tengo la habilidad... Aunque tenga levitación... Que no sé si lo tenía de todas maneras... Tengo yo lo de que no afecta... De ninguna manera en los cambios... De... Los que... Las habilidades defensivas no afectan para eso. Bueno, no sé qué pretende hacerme. Pero si he sacado a ese es por algo. Y tanto que lo ha sacado por algo. ¡Y tanto! ¡Buah! ¡Pero si he recuperado una mierda! ¡No le he quitado nada! ¡No le he quitado nada! ¡Buah! ¡Qué desastre! ¡Buah! ¡Qué desastre! ¡Buah! Lo del... Lo del... El no sepa... Es demasiado, ¿eh? Encima, ¿qué ataques tiene, macho? Nada. Así sí está muertísimo ya. Cambia. Vale. Venga, silbato. ¡Venga, tío! Y fallas... ¡Qué te jodan! ¡Qué te jodan! Fallas, hombre. Tenías que fallar... Aciértalo. ¡Aciértalo! ¡Venga! Me cago en la vida que le parió. Si este va a morir, ¿por qué he cambiado? Si este va a morir nada más salir. Este va a morir nada más salir, mira. ¡Uy! Pues no muere. Pensé que iba a morir. Ya que poco puedo hacer. Poco puedo hacer. Es que tengo un equipo que no vale para una mierda. Pero para una mierda. Nah. Y me quedan aquí los dos. Pues nada. Ya está. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Es que no vale para una mierda. Os lo juro de verdad. Que mi equipo no vale, pero ni para cagar. ¡Ahí está, Gamabunda! ¡Vamos, Gamabunda! ¡Vamos, Gamabunda! ¡A tomarme culo, Gamabunda! ¡Vamos! Pues he perdido. ¡Qué sorpresa! No me la esperaba. ¡Oh, my fucking God! ¡Frigo! Dime. ¿Qué ha pasado? Que mi equipo es una mierda, pero que no vale ni para cagar. Hostia, ¿eh? Por un momento pensaba que el Illumis me iba a meter en problemas serios, ¿eh? Pero si con lo que has empezado, ¿cómo cojones puedo hacer con las rocas y el veneno? Ya, las rocas y el veneno eran clave. Pero me ha dado bastante miedo, ¿eh? Sinceramente, me ha dado miedo. El altera me da miedo y el Illumis. Luego ya cuando los he matado he dicho... Bueno, vale, ya está. Ya está. Pero uff. Cuando me has hecho un ataque al Hypno y me has reventado he dicho... Oh, por demás aquí, ¿eh? Problemas, pero bueno. 1-0. Esta era evidente, pero bueno. Intentaré que mi equipo para el episodio 20, si es que llego... Tenga por lo menos un Pokémon que sea viable. Porque esto tú tenía... Cuando hemos empezado el combate me has dicho... Oh, tengo miedo de este Altaria. Sí. Y digo, no sabe que Altaria es una mierda. Es una mierda. Bueno, no es una mierda, pero el Illuminous es el mejor Pokémon que tengo. ¿En serio? Sí. ¡Hostia! O sea, ese es el nivel. He tenido suerte, ¿eh? Frigo, Frigo, he tenido suerte porque has hecho dos silbatos y los has fallado. Y luego el último también mío ha sido crítico. O sea que he tenido suerte. Que si la suerte es... Si hubiese sido neutro el combate, creo que también hubiese ganado. Quizá no con tanta diferencia, pero sí que a lo mejor hubiese ganado. Bueno, Frigo. Nada más, chicos. Tendré que conseguir un equipo mejor. Ya está, ¿no? Yo, bueno, no va mal, pero tengo que evolucionar el Manchelag que se convierta en Snorlax, Magneton en Magneson, Fluffy Nanfaros y Nosepass en Probopass. Creo que es un equipo bastante interesante. Así que, Frigo, prepárate para el episodio 20, que lo mismo te pongo el 2-0 y se acaba la cosa. Pues probablemente, pero esperemos que no. Esperemos que sí. Vale, chicos, espero que te ha gustado este vídeo. Me encantaría que dejáis tu like. Aquí también. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana con más. Frigo, dentro de poco sale Borderlands 3. Molaría hacer un gameplay, ¿verdad? Hombre, podría estar interesante, sí. Podría estar bastante interesante. ¡No, venga, chicos! Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Chao, chao!